La Policía Metropolitana de Cali afectó la estructura delincuencial denominada Vuelta el Diablo dedicada al alquiler de armas para la comisión de hurtos y homicidios con injerencia en el barrio Siloe. En las diligencias realizadas capturaron a dos personas conocidas como Parra y Marlin, quienes ocultaban en su vivienda el arsenal que era alquilado a otras organizaciones criminales que delinquían en la ciudad de Cali. En un trabajo investigativo realizado por nuestra Policía Judicial se logra desarticular la banda delincuencial Vuelta el Diablo, la cual tenía como zona de injerencia el barrio Siloe de la ciudad de Cali. Estos sujetos se dedicaban a la comisión de delitos como el hurto a personas, hurto a vehículos y alquilaban armas para la comisión de homicidios en la ciudad de Cali. Se realizan tres diligencias de allanamiento y registro, donde se logran incautar dos armas de juego, proveedores y municiones. Y cabe resaltar que estas municiones, algunas de estas eran modificadas para generar una mayor letalidad. Asimismo, algunas de estas eran impregnadas con cianuro. Los dos capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de porte ilegal de armas, así lo informó el coronel William Quintero Salazar, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali. Las dos personas capturadas fueron puestas a disposición de autoridad competente, donde alias Marilyn, el jueguita a medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario, el hombre quedó en libertad y vinculado a la investigación. En el allanamiento se incautaron escopetas, pistolas, cartuchos e incluso encontraron sustancias como cianuro. Además, se pudo establecer que el alquiler de las armas oscilaba entre los 200 y 700 mil pesos de acuerdo al tiempo y el tipo de arma.